Hola hola soy Martita Millán de Mardel Jellies y estoy aquí para mostrarte como desmoldar los encajes de azúcar de un tapete de silicón. En un video anterior que tenemos que se llama como hacer encajes de azúcar nos hizo falta poner esta parte por eso ahora les estamos poniendo este tutorial. Para que vean que tan fácil se desmoldan los encajes de un tapete de silicón. Iniciamos. Vamos a iniciar por este pequeño. Esto es muy fácil lo único que hacemos lo ponemos nuestro tapete boca abajo de esta manera. Y así es como lo vamos sacando. Como pueden ver es muy muy fácil. Nos podemos ayudar con este instrumentito. Listo. Salió por completo aquí está nuestro encaje ya desmoldado. Vean salió enterito. Vamos a pasar con este otro. Hacemos lo mismo. Ponemos boca abajo. Lo despegamos de la orillita. Y vamos jalando poquito a poquito. Recuerden que la fórmula como preparar su sugar glaze está en el video anterior que se llama como preparar encajes de azúcar. Ahí está la fórmula de cómo prepararlo. Miren qué bonito quedó. Ahora vamos con este. Todos en la misma técnica. Como este es más pequeño lo puedo despegar desde aquí. Una. Una. Ahora les voy a mostrar cómo hacer con este grande. Con estos encajes podemos decorar nuestros pasteles, nuestros cupcakes, gelatinas. Todo lo que ustedes gusten decorar. Volteamos nuestro tapete. Si queremos podemos sacar todos a la misma vez ayudándonos de este aparatito. ¿Ven qué fácil es? ¿Ven qué fácil es? Estos tapetes los pueden conseguir aquí en Mardel Jellies, el Sugar Glaze también. Listo. Ahora se los voy a presentar sobre la base negra para que los puedan apreciar mejor. Bueno pues esta fue nuestra presentación del día de hoy. Espero y les sirva. Si les gustó este video por favor suscríbanse a nuestro canal y compártanlo con sus amigos y sus familiares. Recuerden que estamos a su servicio en 2407 North Cicero Avenue en Chicago, Illinois. Gracias. Nos vemos en nuestro... Gracias. Gracias.